con el tema del gobierno tuyo para empresas pymes, para poder lograr acercarles créditos, financiamientos a mejores tasas, ahorita ya no nos van a compartir ellos para que vean que no es de parte también de este proyecto, sino de gran trabajo, por ejemplo, que se ha hecho, vamos a entender, el cual estamos muy contentos, el día de ayer se le comentó a la señora gobernadora que ya se había finalizado este tema y que hoy se firmaba y que está comprometida también en el poder seguir sumando sinergias por el bien del desarrollo económico del Estado de Tlaxcana.